A Luchito le gano mi hermano con el destrabe Por eso en el fin voy a hacer que me alabe Me habla de condor de oro, yo me robo el tesoro Engañas a la gente, pero no a los que saben Pero mira, en un momento te quemo, tengo el estilo Yo soy más flero, porque tengo todo el flow Cada vez que yo te saco, pendejo de mierda En el doble tejo yo sea bueno Pero es una cosa que te da sobredosis dentro del terreno Yo soy un condor de oro, pendejo de mierda Y encima te metes en mi círculo de fuego Freno mi hermano y me nombra toda la plaza Y por eso digo rapeando vengo a lo que ni que está bien Este man me suelta las preparadas Pero recuerda que el condor no puede con este Fenix Claro, pero en el patrón, tú eres el Fenix Estás citando que ya se murió, viste, pide como maricón Dentro de la pista te saco improvisación Claro, es una cosa que tú eres maricón Pero yo tengo la fronza dentro de la improvisación Claro que no aguanto toda la refida Claro que eres el Fenix, pero esta vellada no resucitó No veo así Eso ya se lo gritan Por eso que vengo en free Mataré a esta niñita Así fue mi bro Rapeando vengo a lo bueno Tira mucho doble tempo Pero también relleno Puede ser, pero estoy con la salida Que me hablaste, esto me motiva Es una cosa, baja la salida Y te pones a fumar sativa Que no le juegas a la pista Sabes, porque en un momento Eres el arriña Sabes por qué te lo explico Vamos la tercera perra Y la tercera es la vencida La tercera es la vencida Dice que ya lo sexó Que hace rato mintió En el anterior patrón Así que vengo así Y yo te gano Sin embargo Piña nunca lleve Piña a milagro Última Nadie te la grito Dentro de la lona Mira que te saco como Maradona Pero tú eres una perra Porque en esta rima Mira que en mi doble tempo Pendejo ya no perdona Porque yo no respiro Que piensas que yo paro maricón Pero tengo la rima Pero tengo la rima Tú vienes de Celtic Eres de Holanda Pero tienes delante Al Barcelona ¡Aplausos! ¡Aplausos!